Durante la primera semana de huelga, el Hospital Escalante Pradilla fue el establecimiento de salud donde más funcionarios se unieron al movimiento y este lunes tampoco fue la excepción. Según los representantes de la Unión Médica, gran cantidad de funcionarios dicen sí a la huelga, por lo que calculan que la afectación fue de un 85%. El día de hoy más gente se ha unido al movimiento, tenemos algunos técnicos de radiología, por ejemplo, que se han unido al movimiento, hay más médicos unidos al movimiento, la afectación prácticamente estamos hablando de un 85% por ahí. Esto porque es un hospital regional, por lo que la afectación para los usuarios es mayor en cuanto a especialidades y cirugías. Lo que nos han indicado acá al Hospital Escalante Pradilla, recordemos que el Hospital Escalante Pradilla es un hospital de referencia de toda la zona sur-sur, y acá muchas de las cosas que no se pueden resolver allá vienen acá a este hospital a que se resuelvan, pero sí es cierto, eso acá el Hospital Escalante Pradilla se ha caracterizado por ser un bastión importantísimo en lo que es el apoyo en este tipo de lucha, y máxima en este momento, nosotros los trabajadores de acá sabemos que no estamos peleando cosas de nosotros, estamos peleando por la familia costarricense, por los costarricenses en general. Lamentamos mucho que mucha gente se vea afectada con esto, pero es la única manera en que el gobierno nos puede escuchar. El médico dijo que a pesar de que están unidos, en cuanto a una emergencia se presente, se dará el servicio. Nosotros tenemos una consigna, nuestra consigna es, lo primero es el compromiso, la ética con el paciente, el profesionalismo que hemos manejado durante todo el tiempo, ante una eventualidad de una emergencia, sabemos que todos tenemos que estar presentes en el servicio de emergencias o el servicio que así nos requiera. De ahí que no pueden salir en grupos grandes a la calle. Eso muchas veces es una cuestión que muchos nos preguntan, ¿por qué no salimos? Claro, claro que salimos, pero salimos en forma fraccionada, porque no podemos dejar el hospital desprovisto de gente. ¿Qué sucede si viene una emergencia y quién va a atenderla si nosotros somos como la pirámide de esto? Y a partir de ahí es como se empieza a trabajar. En la Unión Médica trabajan en conjunto con otros sindicatos presentes en este establecimiento de salud.